Por fin Por fin Esto es más difícil de lo que creía Por fin Por fin ha llegado Qué nombre más adecuado para una de las pelis Que más me ha gustado este año Estaba ya un poco decepcionada Porque hacía mucho tiempo que no llegaban pelis buenas Y como se nota que estamos empezando a entrar en la época de los Oscars La temporada buena del frío De buenas pelis Porque la llegada ha sido Nunca mejor dicho Una llegada muy esperada Y bien recibida Tengo que hacer Buenos días Hoy vamos a hablar de las lenguas romances ¿Quieres compartirlo? Sigue sin haber indicios de un primer contacto Las naves miden más de 450 metros de altura Dirigida por Denis Villeneuve O Villeneuve Un grandísimo director Que nos trajo el año pasado Sicario Que soy de ella Por cierto Este año llega para darnos una lección De cómo se hace una película de ciencia ficción en condición ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar Protagonizada por Amy Adams Por Jeremy Renner Y por Forrest Whitaker Entre otros Tenemos una película de ciencia ficción Sobre la venida La llegada De unos extraterrestres Que no se sabe muy bien qué es lo que quieren Son muy misteriosos Bueno, esta película me ha encantado Porque necesitaba desde hace mucho tiempo Una película de ciencia ficción Que se tomara en serio a los fans de la ciencia ficción ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años Diría décadas más bien La ciencia ficción se ha tomado como un entretenimiento Pues si vienen extraterrestres Pues vienen a matarnos Y tenemos que acabar con ellos ¿No? Explosiones Disparos Guerras En fin Todo lo que os podéis imaginar Y muchas de ellas son simplemente Ganchos para que la gente vaya al cine Pero en este caso Por fin La ciencia ficción Coge el toro por los cuernos Demuestra que puede ser tan sesuda Como grandes clásicos del cine Que han sido muy premiadas Y bien consideradas En crítica y en público Aquí es cuando hablan los mayores El lunes en Twitter Después de ver la peli Tuve una conversación con vosotros Por el Twitter Bastante larga En la que algunos me preguntaban ¿Pero qué pasa? ¿Que es mejor que Interestelar? Bien Yo sé que aquí va a haber polémica Pero quiero dejar claro Que esta es mi opinión A mí Interestelar Me gustó Todo Menos el final Quiero decir Creo que el final Estropea bastante la película Es muy posible que el final Este bien Explicado Y sea medianamente razonable Que tenga sentido Con toda la película Pero creo que lo estropea Porque es un final Demasiado Waterpack Está muy bien hecha Muy bien contada Pero ese final De Nolan Creo que te ha esfumado Algo que no es legal Creo que acaba con la película Y es mi opinión Por esto Creo Y he dicho Que la llegada Es lo que tenía que haber sido Interestelar Una película de ciencia ficción Que se toma en serio Al público Que cree que el público Puede pensar por sí mismo Y sacar una conclusión Más grande De la película Que está viendo Por eso dije Que la llegada Era una de las mejores películas De ciencia ficción Viendo los últimos 20 años ¿Por qué? Porque viendo la llegada Me he sentido Como no me sentía Desde que vi Contact Yo sé que Contact Es otra película Que tiene mucha polémica Hay gente que le gusta mucho Gente que la aborrece A mí me encanta No sé si fue por la época En la que la vi Que era pequeña Me fascinó la película Y creo que es una de esas pelis Que no se toma A los alienígenas Como psicóticos Paranoides Que quieren destruir el universo Entonces Contact Creo que era una película Que la ciencia ficción La trataba Con muchísimo respeto Honrándola Y creando una película Que te dice algo más Que hay vida y pueda Tengo que destacar Por supuesto La interpretación De Amy Adams Que está Está de 10 O sea Yo a esta chica Os lo voy a decir así Pasar de encantada A esto Tiene un mérito Que la verdad Es que no me lo explico Seguramente tenga mucho Que ver la mano De Villeneuve De una dirección De actores Extraordinaria Están todos fantásticos Pero Amy Es que se sale De la pantalla Es impresionante Falta todavía tiempo Para saber Las nominaciones A los Oscars Pero yo creo Que esta película Se merecería Un huequito Un huequito No pido mucho Pero un huequito Creo que podría tenerlo Como lo tuvo Ex Máquina Por ejemplo Creo que la llegada Se merece Un sitio Bien Aparte de esa pedazo De interpretación De Amy Adams Tenemos una banda sonora Que te llega Hasta la patata Voy a decirlo así Una edición de sonido Que es espectacular Creo que esta película Es mejor verla En el cine Porque el sonido Es muy importante También tenemos Una fotografía Muy característica Estupenda Genial Unos encuadres Preciosos La película Tiene un color Que le da Mucha personalidad A la peli Si yo escogiera Cualquier plano Sabríais decirme Que es de la llegada Porque es que Tiene una personalidad Propia Y eso Mola Mucho Y por no deciros Que el giro final El final de la película Es espectacular Es un final Que os dejará cuadrados Que os dejará Reflexionando Durante varios días Y yo la verdad Es que quiero repetir Quiero volver a verla Porque me parece Un peliculón Ya he recibido Unos cuantos comentarios Diciendo Es que Te llevo siguiendo Durante un tiempo Y no has puesto Más de un 8 A ninguna película Bien Me explico Para mí Dar más de un 8 Significa que Esa película Ya está entrando En un top ¿Cómo decirlo? No te vaya a pasar A la historia Pero sí que es Prácticamente Perfecta para mí Dar más de un 9 Requiere para mí El deciros Que es una película Que va a pasar A la historia Y que va a quedar Ahí Lasmada En los libros de historia Entonces Poner un 9 O más de un 9 Para mí no es fácil Porque considero Que del 9 al 10 Están películas Muy Muy Concretas Para que no digáis Que soy mala Que pongo malas notas Que no sé Que no me emociono Yo con esta película De verdad Que me ha encantado Me ha flipado muchísimo Y para mí La llegada O Arrival Es un 8 y medio Creo que es una de las películas Imprescindibles De este año Qué pena que haya llegado A final de año Pero ya os digo Que para mí Podría tener un hueco En la gala de los Oscars Sin ninguna duda Yo creo que Amy Adams Hace un trabajo Extraordinario Sobre todo Por ella Creo que este director Es muy grande Que sabe muy bien Contar historias Que tienen su sello Personal Y aquí se nota Me gusta muchísimo Que se hayan tomado En serio Un género Que estaba últimamente Un poco por los suelos Tengo que decirlo Y es un género Al que yo quiero Muchísimo Que me encanta Que disfruto Un montón Estaba costando Estaba costando Si no funcionaba Al final Que no Que era muy comercial Que los diálogos Eran de besugos Por favor O sea Eso es lo que me mata De las películas De ciencia ficción De los últimos años Las conversaciones Estas de ¿Dónde me meto? Porque me da mucha vergüenza ¿Sabes? Eso Es que no lo aguanto La llegada Merece mucho La pena Verla De verdad En el cine Se estrena Este viernes 18 de noviembre Aquí en España Os la recomiendo Un montón Pero eso sí Tened en cuenta Que no vais a ver Una película De alienígenas Normal No vais a ver Independence Day No vais a ver Una película En la que el guaperas De turno Salva al planeta No Lo he dicho Os la recomiendo muchísimo Espero que vayáis a verla Y que me digáis Que os parece No me hace mucha gracia Poner esta nota Porque luego sé Que me vais a decir No es para tanto No es para tanto Es posible Yo cuando tengo Muchas expectativas Hay veces que se me viene Abajo todo Y no me gusta tanto Pero yo tengo que decirlo Porque es mi labor Deciros que me ha encantado Que para mí es un peliculón Y que espero que la disfrutéis Tanto como yo Así que nada Os voy a ver el viernes Con otro vídeo de crítica Espero que estéis pasando Una semana fantástica Que os voy a ver dentro de nada Y lo dicho Cuidaos un montón Y disfrutad del cine